Bellalín vino de Venezuela hace unos meses y se está congregando con nosotros en la iglesia y está confrontando un momento difícil, está sola, va a tener su bebé. Ella no se esperaba esto, ella no se esperaba esto, pero vamos a cumplirle su sueño, vamos a darle todo lo que ese bebé necesita, la cuna, el calcín, el coche, los pampes, la bañadera, la esterilizadora, todo lo que necesita para que tu bebé cuando nazca, ¿cómo se llama tu bebé? Bella Victoria, cuando Bella Victoria venga la luz va a tener todo lo que necesita. Vamos a llenar este carrito con todo lo que la bebé necesita. Estoy como caminando sobre nubes, ¿no? Qué tremendo poder realizar el sueño y poder ser de bendición y extender el amor de Jesús a quien más lo necesita. Gracias por tu aporte, gracias por tu ayuda, podemos cumplir el sueño de ella. Gracias por ver el video. Yo no tenía nada, no tengo ni palabras para expresar esto es sobrenatural, todo es posible. Gracias por ver el video.